Día 1 del videoblog de NoTodoVale Esto es lo que pasa cuando llegamos Es el día 1, pues... Vamos a ver qué pasa cuando entramos, ¿no? Primero luz y no nos vemos Esta es la tienda de NoTodoVale Aquí vendemos nuestras camisetas Las que diseñamos nosotros Otros productos que diseñamos nosotros Y algunos otros productos que no diseñamos nosotros Los diseña otra gente y están tan chulos Y nos parecen tan originales que No nos podemos resistir a traerlos aquí Normalmente importados Holanda, Inglaterra, Estados Unidos Aquí es donde se trabajan la mayoría de las ideas Donde está la gente, los diseñadores Los programadores, los encargados de producción Son los que tienen Mac, ya no Por aquí producimos nuestras camisetas Máquinas, chapas, no se ve nada No estudio de edición de vídeo Y aquí es donde estoy yo Que soy el pringado que va a hablar normalmente a través de esta cámara Aquí lo reconocerán nuestros clientes Como el sitio donde normalmente les recibimos Y aquí es donde les cobramos Esto puede ser muy aburrido, pero bueno Día 1, terminado